Atención a todos los oyentes del programa La Voz de Salvación, atención a todos los miembros de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Los saluda el Pastor Francisco Córdoba con la paz del Señor Jesucristo. La Palabra de Dios dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Ollentes, quiero invitarlos para este día domingo, este domingo 8 de octubre de 2023, a hacer un ayuno en favor de Israel y Jerusalén. Jerusalén, Israel, ha entrado en guerra este día sábado, 7 de octubre de 2023, a horas 11 de la mañana, han atacado a Israel, han matado a cientos de personas y miles de heridos que están en ese lugar. Y nosotros como Iglesia debemos de orar por Jerusalén y si es posible hacer un ayuno para que Dios opere grandemente y los enemigos sean derrotados en el nombre de Jesús. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren, dice la Palabra de Dios. Sigue escuchando Caena de Radiovisión y haga su ayuno este día domingo en favor de Israel, en favor del pueblo de Dios. Dios le bendiga. Bendito, mi re bendito.